Todo es culpa de Lajun. Miguel Lajun ha anunciado su retiro del fútbol profesional al término del torneo Apertura 2023 en una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Con 17 años de carrera a sus espaldas, Lajun pone fin a una exitosa etapa en el mundo del fútbol que comenzó a los 18 años en el Veracruz. En su mensaje Lajun hizo un recorrido por su carrera, destacando sus experiencias tanto en México como en el extranjero. Su trayectoria incluye un paso por la Serie A, así como su regreso a México con el Club América donde logró importantes títulos y se convirtió en una figura destacada del equipo. Lajun también representó a México en varias Copas del Mundo, siendo un miembro importante de la selección mexicana. Además, tuvo oportunidad de volver al fútbol europeo jugando con equipos de renombre como el Porto y el Sevilla. Lajun hizo un énfasis en la frase que se volvió famosa. Todo es culpa de Lajun. Sin embargo, a diferencia del lado negativo que se había dado, el todavía jugador decidió afirmar que su gran carrera fue por su culpa. Ahora, 17 años después, el histórico futbolista mexicano dejará el fútbol profesional y comenzará con nuevos proyectos de vida. Aquí está Lajun. El torneo para el Veracruzano, que celebró muy eufórico. Trae con su pie en la derecha, superando a Piqué. Evidentemente, todo lo que ha vivido con América, al principio muy criticado. El día miércoles fue ovacionado por la gente mientras cobraba su penal. Y después de 17 años de futbolista profesional, llegó el día. Finalmente llegó el día en el que después de tanto tiempo me pregunto. ¿En serio? ¿Todo fue mi culpa? Ser el elegido entre miles de jóvenes con el sueño de algún día llegar a ser futbolista profesional. Debutar con un equipo de primera división a los 18 años. Convertirme en el primer mexicano en jugar en un club de la serie italiana. Regresar y llegar al más grande, para aprender que aquí, la presión lo es todo. Y es culpa de Miguel Lajun, precisamente.